Durante el Consejo de Gobierno de este miércoles, las autoridades indicaron que se trabaja rápido para la construcción de ocho nuevos centros cívicos por la paz, entre ellos el de Pérez Celedón y el de Corredores. Los centros cívicos por la paz son lugares físicos construidos por el gobierno con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, en asocio con gobiernos locales y con la participación de otras instituciones del Estado, entre ellos niños y adolescentes menores de 18 años, expuestos a riesgos sociales y que tienen un espacio seguro para su formación integral a través de la educación, la tecnología, el arte, el deporte y la recreación, y reciben información sobre violencia intrafamiliar, violencia de género, embarazo en adolescentes, violencia en centros educativos, violencia asociada al microtráfico de sustancias prohibidas cuando participan en cada uno de los talleres. El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, destacó el esfuerzo que se hace en materia de prevención de la violencia y promoción de la paz social con el desarrollo de este importante programa a través del Viceministerio de Paz. Cada centro cívico por la paz representa una inversión aproximada de cuatro millones de dólares y anualmente favorecen a unos 12 mil niños, niñas y adolescentes.